Música Esa risa que lo murió Música Música Me voy a caer y me caeré Y me caeré y me caeré, estoy lento Yo soy el par de años que no me lo No me lo puedes reír No me lo puedes reír No me lo puedes reír Yo soy el par de años que no me lo puedes reír ¡Muera! ¡Ajá! Para reír un tonto, pero te va a dar un poco Para reír un tonto, y te quedas reído, y ahí te vayas Para reír un tonto, y te vas a dar un poco a mirar Para reír un tonto, porque me salta a vivir en el sentido Para reír un tonto, pero te sacas, cansas Para reír un tonto, loco, 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 loco Para reír un tonto, porque me salta a vivir en el sentido ¡Veo, quino, gulo, 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 gulo! ¡Vamos! ¡Veo, la uña! ¡Veo! ¡Veo, la uña! ¡Veo, quino, gulo, 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 gulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!